Esta exhibición, aparte de esto, la acompaño de unos talleres que se darán y que mi compañero va a dar la información. Una conferencia que también será el mismo día de la renovación, que es el 10 de noviembre. La exhibición esta pues lleva por nombre Cartas desde el Vacío.